Creo que la jugada fue producto de todo, porque ningún balón dimos perdido. La jugada empieza en un balón que disputa Michael contra Colombato, que creo que prácticamente era una pelota fácil para el volante. Y la jugada progresó, se fue al cambio de juego, nos juntamos, juntamos pases y bueno, la agarró Rubén, que yo ya sé cuando se pone de cara a la portería, es uno de los más capaces en el plantel de poner un buen pase, ese pase que no lo hace cualquiera, entonces simplemente queda marcarle el movimiento y él te la pone donde vaya. Un placer, un gusto, volver a entrar entre los ocho mejores, si bien es algo que no se conseguía hace dos años, entonces es muy importante para nosotros, para mí que estoy hace tiempo en el club, que me ha tocado vivir buenos momentos, otros no tan buenos, entonces creo que es una revancha en lo personal, volver a competir en la fiesta grande del fútbol mexicano. Hay que ir paso a paso, nos quedan estos dos partidos que tenemos que hacer las cosas de la mejor manera, estar lo máximamente acertados a la hora de disputar cada pelota, tanto en defensiva, en la parte media, en delantera estar certeros, entonces hacer bien las cosas, un partido correcto, como te digo. Sabemos que es un rival que es uno de los más equilibrados del fútbol mexicano, por algo se mantuvo siempre en los primeros puestos, por eso te digo que tenemos que estar muy acertados, si bien en el torneo regular, en el estadio Azteca creo que entramos medio desconcentrados, los primeros 15 o 20 minutos que nos hicieron muchos goles, se nos hizo cuesta arriba, pero el equipo se demostró que está a la altura de pelearle a cualquier equipo, fuimos a la cancha de León, al último campeón, y creo que por lapsos lo vimos muy superior a León, entonces creo que este equipo si se mentaliza y se convence, y tiene ganas de trascender en el fútbol, creo que va a ser un lindo partido y no se la va a tener fácil seguramente, así que bueno, entregar todo, como digo, en cuerpo y alma, y tener huevos también para jugar al fútbol. No, es un equipo muy equilibrado, es un equipo que no le han hecho tantos goles, un equipo que hizo muchos goles junto con nosotros, creo que la clave es quitarle la pelota, presionar los saltos, tratar de lastimar y ser certeros a la hora de tener oportunidades, porque seguramente cuando ellos nos generen también tienen una alta posibilidad y una alta capacidad de convertir, así que estar muy acertado en todas las líneas. Con el envión anímico que trae el equipo creo que es muy importante, para mí tenemos que seguir con esta mentalidad, sin temor a nada, no hay nada que perder, es más, tenemos muchísimo por delante, muchísimo por ganar, entonces es el convencimiento de cada uno, convencerse de que llegamos acá de la manera que llegamos, es muy lindo, es muy gratificante, entonces esperemos que en esta liguilla podamos hacer un buen papel. Se dio justo que pude convertir contra León, ojalá que sea así en los próximos partidos también.